¡Vamos papá! ¡Vámonos con este resumen del partido de las finales de la liga empresarial! Final de ascenso entre equipo de farmacia Guadalajara y Secretaría de Administración 1 ¡Tiene el tiro! ¡Gol! 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 Cae el primero del juego cuidado ahí al jugador se resbala pero no pierde la bola tocan para el portero y en el tiro gol ya se empató el partido uno a uno ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene el tiro! ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Gol! ¡Gol, gol de Farmacia Guadalajara! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.